Laila Maravilla de ver cómo llevan los pies atadita la fantasía Corta el juego rival, sube y deja el tendal Pisa el área y se ilumina la tarde de gol Maravilla de ver la pelota en sus pies, liviana golondrina Venga a verlo bailar en la línea de calpe Peinadito a la gomina, sombrero y bastón Laila 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 Maravilla de ver parando con el pie Laila El mito de당히 Laila 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 Ale Laila Laila Merardo Laila central, Leandro Andrade genial, vuelve a oír la melodía. Maravilla, maravilla negra, maravilla, maravilla negra, maravilla, maravilla negra, 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 maravilla negra, maravilla negra, maravilla, maravilla negra, maravilla negra, maravilla negra, maravilla negra, Maravilla de ver avanzando otra vez